Del sector privado apoyamos, digamos, el tema de vacunación. Estamos haciendo una fuerte campaña de vacunación desde la Unión de Empresarios para que no solamente los empleados de todos los comercios PYME y emprendimientos PYME se vacunen, sino la sociedad en general, de manera de generar una normalidad que es lo que necesitamos. Todavía la provincia sigue con algún tipo de restricciones, entonces para mejorar la actividad necesitamos que se genere la inmunidad de rebaño que se llama y poder empezar a normalizarnos en toda la actividad económica. Nos parece fundamental, adherimos a lo que planteó el gobernador del sector privado, así se lo hemos hecho saber, hemos tenido una reunión con el Ministro de la Producción y bueno, estamos trabajando en una campaña para concientizar, yo creo que es la salida a una normalidad nueva y que la actividad económica la necesita, digamos, más allá que se están o están mejorando algunos sectores, todavía hay algunos sectores muy complicados y creo que la salida para que la actividad económica se normalice es el tema de la vacunación, ¿no? Bueno, por ahí ahora lo que cuestionan muchos por la parte del sector privado, sobre todo, es el control, ¿no? ¿Quién va a ser el control justamente en los restaurantes, en los bares, en cualquier tipo de comercio, el empleador tiene que realizarlo, la gente, la encargada, el que está a cargo de un restaurante, es como que es lo que por ahí cuestionaban muchos, que van a favor, digamos, de la vacunación, pero no con el tema del control y hacer de policías. No, eso lo hemos dejado claro con el ministro, el órgano de control no va a ser el empresario PYME, nosotros no tenemos esa facultad, así que el gobierno es el que debe controlar, pero la adhesión siempre está de staff, pero nosotros sí no aceptamos, digamos, ser el órgano de control porque no nos compete, me parece que estamos para otra cosa y trabajamos para otra cosa. Bueno, en este balance de lo que pudieron tener, por supuesto, en lo que fue el Día del Padre, se aproximó la fecha del Día del Niño, ¿qué expectativas de ventas hay, no?, sobre todo con esta situación que todavía no llega a reflotar del todo. Sí, como decimos, a ver, son fechas claves anuales para la actividad comercial, el Día del Padre hemos hecho un balance, un resumen de, digamos, según nos comentaron los comerciantes, ha sido un buen día, digamos, en ventas, que han superado las expectativas, como decimos también en el Día del Niño, también es otra fecha clave en el calendario anual comercial, así que esperemos que se dé, digamos, una cosa similar, para eso trabajamos, esperemos que se pueda dar, pero lo que necesitamos es generar acciones y herramientas de manera que aumente el consumo, de manera que el poder adquisitivo del usuario en general aumente, yo creo que el tema de la vacunación genera confianza también y produce un efecto, digamos, motorizador, digamos, de la actividad económica, de la actividad comercial, así que me parece que está bueno que se dé así. Bien, con respecto al tema de las paritarias, ¿no?, el Centro de Empleados de Comercio ya cerró en más de un 40%, ustedes cómo lo ven, digo, como empleadores, más allá del análisis, ¿no?, que se hace, como bien lo decíamos, de la pandemia, la situación, al regularizar también, por supuesto, los ingresos de los empleados, es importante. A ver, el tema, yo soy parte del Consejo Ejecutivo de CAME, CAME es paritario y se ha firmado el día de ayer la paritaria, llega a un 41%, digamos, a partir de noviembre, con un aumento del 9%, hay una suma fija de 4.000 pesos a partir ahora de la segunda quincena de agosto. Desde el punto de vista nuestro, la verdad que es difícil todavía el sector comercial todavía está muy golpeado por el tema de la caída de ventas, entendemos también que el poder adquisitivo también disminuye por el impuesto más grave que tiene la asociación en general, que es la inflación, pero bueno, lo que tenemos que trabajar es ser conscientes y todos juntos ver de qué manera compatibilizamos todo, porque muchos dicen que es cierto, al trabajador no le alcanza el salario, pero tampoco el empleador lo puede pagar, entonces tenemos que tener o lograr un equilibrio de manera que esto se pueda dar y que entre todos los sectores podamos salir adelante. Se entiende la preocupación del centro empleado de comercio, pero también el sector empresarial está muy complicado y hay que tener en cuenta esto también.